Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Durante la guerra civil sudanesa, las fuerzas armadas de ambos bandos defendieron sus posiciones mediante la colocación de minas por todo el país, con letales consecuencias para las poblaciones locales. Samuel Benjamin es el jefe de un equipo de desminado que viaja por todo Sudán del Sur, limpiando las tierras de estos restos letales de la guerra. Este proyecto está dirigido por Norwegian People's Aid, una organización especializada en la eliminación de minas y explosivos tras los conflictos armados, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. El equipo que Samuel dirige, que está integrado por operarios de Sudán del Sur, se instala en un área de minas y allí permanece durante varios meses. Se levantan antes del amanecer y trabajan todos los días de la semana en estos peligrosos campos de minas para liberar al país de esta amenaza. Hombres y mujeres viven juntos y trabajan hombro con hombro. Así también animan a que las mujeres de Sudán del Sur se involucren en la reconstrucción del país. Nancy Sunday conduce un Mind Wolf, un vehículo blindado enorme que ara la tierra y aplasta las minas enterradas. Conducir este tipo de maquinaria es peligroso. Con frecuencia, las minas explotan debajo de los vehículos. Pero dentro de su vehículo fuertemente blindado, Nancy está a salvo. El mero hecho de conducir es ya en sí excepcional. En Sudán del Sur, más del 80% de las mujeres son analfabetas y apenas se les reconocen sus derechos económicos. Pero Nancy desafía estos roles tradicionales y demuestra que las mujeres pueden desempeñar trabajos tradicionalmente reservados para los hombres. Nancy Sunday is now independent. We can do what we want to do in our country. I think it's improving that the mines are cleared. When we clear them all, they will know landmines. We need to make the country clear so that we don't have accident. That's why we're here working. Este reportaje fue producido por Nathan Berido para las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.